Hay algo que pasó, algo que cambió Los niños de la cuadra que reían ya no están La calle estaba llena de felicidad Y ahora en fila india caminando sin parar Con la cabeza agacha pasan, van sin saludar En alto la solían llevar, mirando a los demás Para un minuto, pensar un minuto Para un minuto, pensar un minuto ¿A quién lo iba a decir? ¿Qué nos podía pasar? Por más que ni pensábamos que nos iba a tocar El tiempo ya pasó, tenemos que entender Nos vamos pareciendo a los que no queríamos ser No hay nada que te pueda decir Que te haga ver la luz Dejamos la apatía ganar Sin siquiera pelear Para un minuto, pensar un minuto Para un minuto, pensar un minuto No hay nada que te pueda decir Que te haga ver la luz Dejamos la apatía ganar Sin siquiera pelear Para un minuto, pensar un minuto Para un minuto, pensar un minuto No hay nada que te pueda decir No hay nada que te pueda decir No hay nada que te pueda decir Gracias.